Este libro de Miqueas, pues estamos viendo que nuevamente Miqueas fue contemporáneo de Isaías, entonces como te menciono no es algo, la Biblia ve en orden, pero los libros están acomodados por profetas mayores y profetas menores, no por cronología, no por tiempo. Entonces a pesar de que Miqueas está más cerca del Nuevo Testamento no quiere decir que haya sido después de Isaías, de hecho son contemporáneos, Isaías le profetizó a Judá y Miqueas se enfocó más en el Reino del Norte que es donde Samaria la capital y por eso vimos a Israel partido en dos, porque se había dividido ya hace tiempo. Pero nuevamente nos encontramos que Dios les está advirtiendo y al mismo tiempo de que hay juicio, hay esperanza y si puedes notar en todos los libros proféticos, esa es la característica. Dios está diciendo que va a hacer justicia porque Él es justo, pero al mismo tiempo su misericordia está presente y pues el Rey David lo resumió bien cuando Dios le dijo, escoge tu castigo, ¿qué prefieres? ¿Tres años en manos de tu enemigo o tres días en manos de mí? Y el Rey David le contesta, prefiero que tú me juzgues porque sé que tú tendrás misericordia de nosotros y entonces, bueno, eso está en el libro de Samuel, ¿verdad? De Segunda de Samuel, pero bueno, a lo que quiero llegar es que siempre el carácter de Dios es misericordioso. Pero, espero tengas notas del mensaje, si no levanta tu mano, vamos a iniciar con la enseñanza práctica del día de hoy y bueno, le he titulado, cuida que el engaño no crezca en ti. Y estamos viendo que el pueblo de Israel se fue apartando poco a poco de las ordenanzas de Dios, de los mandamientos de Dios. Y en Miqueas, para tomar más una idea, en Miqueas capítulo 2, versículo 1, nos damos cuenta de lo que dice allí en la nueva traducción viviente, dice, no está en sus bosquejos esta cita, pero está en la pantalla y déjame te la leo. En Miqueas 2, 1, dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Entonces, vamos viendo que el pueblo de Israel, pues estaba bien lejos de Dios, era aún en la noche, están dormidos y se despertaban y ya estaban tramando el portarse mal, dice. Se levantan al amanecer y se apuran a realizar los planes que tuvieron en la noche, solo porque tienen el poder para hacerlo. Espero en Dios que nunca te haya pasado, que estés en la noche y de repente despiertas pensando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero, si te ha sucedido, a mí me ha sucedido, quiero transmitirte hoy cinco puntos bien claves y claros en la palabra para que tengamos cuidado de cómo nos podemos ir desviando. El día de hoy, así como en otras ocasiones, pero va aumentando la maldad del mundo, hay gente que es creyente, sin embargo, de repente ya están bien fríos, bien apartados de la palabra de Dios. Ninguno de ellos creo que se ha despertado diciendo, el día de hoy me voy a enfriar espiritualmente, el día de hoy quiero negar mi fe, el día de hoy quiero estar con un pie adentro y uno afuera. Va sucediendo poco a poco, va siendo un engaño del diablo que es constante y despacio y entonces no lo sentimos. Y bueno, esto me lleva al primer punto. Todo lo que tiene vida proviene de una semilla. Y estas cinco reflexiones que te traigo las puedes aplicar tanto para lo bueno como para lo malo. Me voy a estar enfocando más en lo malo porque Miqueas está hablando de esa justicia que Dios va a traer sobre el pueblo, porque el pueblo empezó con estos pensamientos, como te leía, ¿verdad? Que aflicción les espero a ustedes que despiertan en la noche tramando cosas, tramando planes malvados. Entonces, todo inicia como una semilla. Sea bueno o sea malo, aplicándolo para lo bueno puede ser un plan de decir, este año voy a hacer aquello y me voy a proponer esto otro. Y entonces todo inicia como algo en tu mente, pero le empiezas a dar forma y empieza a crecer. Esa pequeña semilla empieza a germinar y a crecer. Todos los árboles que vemos tan grandes, hay unos con troncos así enormes, todos iniciaron por una pequeña semilla que se negó a renunciar a crecer. Y poco a poquito empezó ahí el brotecito y unas hojitas y los arbolotes que ves por todos lados. De hecho, California es un estado donde se caracteriza por tener los árboles más altos del mundo. Son los seres vivientes más grandes que hay, más grandes que las ballenas. Y estos se encuentran hacia el norte, ¿verdad? Allí se llaman Redwoods, esa zona. Y son árboles que literalmente son tan anchos que algunos de ellos, creo que ya me comentaba Erick, que creo que ya no está o sí está, que le hicieron un agujero a uno y puede pasar un carro por el centro de tan grande que es el tronco. No sé si ya cayó o no se ha caído, pero ahí lo puedes buscar en el internet, ponle ahí Redwoods y te sale ese bosque. Esos arbolones iniciaron por una pequeña semillita, pero también aplica para lo malo. Y entonces Satanás sabe eso y en ocasiones nos bombardea. Puede ser que nos bombardea a través de la televisión, a través de comentarios que nos hace la gente. Y así empiezan por un pequeño comentario, pero empieza así como esa semilla. Si está la tierra fértil, si está nuestra mente fértil para el pecado, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y de repente ya estoy bien apartado de Dios, así como el pueblo de Israel. Mira, Mateo 13, 31 y 32 dice, No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver una semilla de mostaza. Es así como la cabecita de un alfiler, está bien pequeñita, pero aquí lo está diciendo. Se vuelve una hortaliza, se vuelve un arbusto grande que da nido a aves del cielo. Esto, como te digo, también aplica para lo malo. Hay cosas que vamos haciendo que anidan una a la otra. De hecho, esa es la característica de las adicciones. Empiezas diciendo, no, pues que tiene de malo el tomar. Pero casi siempre ese ambiente del tomar da pie a que en un centro nocturno, es casi siempre donde la cantina, pero es un ambiente donde casi siempre hay mujeres y esas mujeres no van vestidas muy decorosamente, ¿verdad? Y entonces el tomar al rato también repercute en que es infiel la persona y luego, aparte de ser infiel, empieza a consumir drogas y entonces es así como que van enganchados a una adicción con la otra. Es así. Empieza por un pequeño antojo, una invitación. Vamos, acompáñanos, ¿qué tiene de malo? Tú nada más vas a comer cacahuates. Y ahí voy a la cantina, tomo a comer cacahuates, según empezó con una pequeña semilla, es decir, ¡ay, qué pena! ¡Ay, está bien, voy a ir, pero un ratito! Y terminó saliendo, pero se iba arrastrándose, ¿verdad? De que ese ratito se volvió toda la noche. Así se aplica para lo bueno y para lo malo. Entonces, debemos de tener cuidado de esas semillas que también Satanás puede plantar en nuestra mente. Y si nuestra mente es tierra fértil, va a dar fruto. Así le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? En Miqueas, por eso está con ese problemón delante de Dios. Segundo consejo. Nada pasa hasta que la semilla es plantada. Entonces, si tú una semilla... Se oye irónico el decir, ¡no, pues obviamente, si no la plantas no crece! Pero Mateo 4, 26 y 27, en la nueva versión internacional, dice, Jesús continuó, El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que ésta sepa cómo, y ya que sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Y bueno, aquí me quiero enfocar a las cuestiones negativas. Hay veces que parece que no pasó nada, pero ahí quedó esa semilla. Y empieza a crecer. Y pueden ser semillas tan prácticas, tan prácticas como, ponerte un ejemplo, ¿verdad? Que hay veces que nos molesta algo de nuestra pareja. Y para los que somos casados, ¿verdad? Nos empieza a, ¡no, es que me cae mal! Es que ya en esta relación no estoy cómodo, cómoda. Y empieza esa semilla, ¿verdad? De inconformidad a crecer, a crecer. Y empieza a... ¿Por qué? Porque cuando es sembrada y hay tierra fértil, día y noche, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Ya sea que sepa, no sabemos ni cómo, ¿verdad? Dice, pero ya sea que duerma o esté despierto día y noche, va creciendo la semilla. Entonces, es por eso que la Biblia me está constantemente diciendo, tienes que estar alerta, alerta. Hazte examen con el Espíritu Santo. Voy bien, Dios, o me regreso, ¿verdad? Mira, Santiago 1, 13 al 17, lo compara con el proceso de embarazo de una mujer. Checa los términos que está utilizando. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. O sea, de mí depende qué tanto me gusta lo malo. Verso 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. O sea, lo está comparando al nacimiento de un bebé. Mira, y el pecado cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, bueno, 16. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra de movimiento. Entonces, me deja ver que en el 15 dice, De estos deseos nacen actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Es así como el proceso de embarazo. Si yo lo dejo, si dejo que esos malos pensamientos estén allí dando vueltas, poco a poco puedo decir no pasa nada, no he hecho nada malo, pero al rato dice que da a luz la muerte. Entonces, tengo que estar... Si te has dado cuenta que cuando hay un tierra fértil, tú no tienes que hacer nada, solito van creciendo esas hierbas, lo que le llaman en inglés, wheats, pues esas hierbas que nadie plantó, ¿verdad? Solitas van creciendo, no hace falta ningún esfuerzo. Así es el pecado. No hace falta ningún esfuerzo, Solito si yo no estoy checando mi corazón, se empieza a llenar de hierbas que me estorban para seguir a Dios. Entonces, tengo que estar bien consciente de que si la semilla no es plantada, aunque Satanás me esté invitando, si yo no accedo a la invitación, no pasa nada. O sea, el ser tentado en sí no es malo. La cuestión es cómo reacciono a la tentación. Es así, tú no puedes evitar que Satanás te invite. Eso es algo que no está en nuestro control. Es así como la invitación a ir a una fiesta, pues ya te llegó la invitación, ¿verdad? Pero, ¿qué haces con ella? ¿Vas a ir o no vas a ir a la fiesta? Así son los pecados. No puedes evitar que la chica que va pasando en la calle vaya vestida de esa manera. No lo puedes controlar, pero vas a voltear. Dicen que la primera vez es accidente, la segunda es porque ya la semilla ya se está empezando a brotar, ¿verdad? Entonces, también el chico, ¿verdad? No nos dejen solas, mujeres. También, ¿verdad? Bueno, hasta ahorita no he visto casi mujeres que hagan eso, pero es más el hombre, el pecado entra por la vista. Pero dicen que la mujer, pues es más el romanticismo, pero también hay mujeres que son seducidas por el pecado. Entonces, tengo que tener bien, bien presente que si yo no me presto, si mi mente, que es el campo de batalla, no se presta a que caigan semillas de Satanás y no dejo que germinen porque estoy constantemente limpiando, ¿cómo limpio en unas cuestiones prácticas? Es lo que me quiero enfocar. ¿Cómo, con ese ejemplo que te comento de que de repente hay una semilla donde digo, ay, ya me cayó gorda esta relación, ¿cómo puedo evitar eso? Bueno, el perdón es un ejemplo de cómo puedo limpiar mi corazón. De todas esas semillas de resentimiento, de amargura, de venganza, es estar perdonando. Y es como el ejercicio, entre más lo voy haciendo el perdón, más natural se vuelve. Cuando estoy lejos de Dios, el perdonar me cuesta mucho trabajo. Y entonces, perdón no quiere decir volver a confiar. Perdón me estoy refiriendo a que no vuelva yo a tener sentimientos negativos. Obviamente, si esa persona no experimenta un cambio de conducta, pues no vuelvo a confiar en ella. Pero debo, de cuando pienso en esa persona, no sentir el enojo o ganas de venganza o sentimientos negativos. A eso me refiero. Bueno, un ejemplo puede ser en una relación donde había abuso doméstico, violencia. Entonces, pues digo, no me voy a volver a acercar a esa persona para que me siga agarrando a palos. Pero, pues cuando pienso en él, pues ya no le deseo la muerte, ¿verdad? Ya no le deseo cosas negativas. Lo perdono porque es mandamiento de Dios y es para limpieza de mi corazón. Pero, ya no me acerco hasta que vea que le está echando ganas a querer cambiar, ¿verdad? Clases de manejo del enojo, cosas que acepta su responsabilidad y que él es el que se enoja y pierde el control. Es un ejemplo, pero es a lo que voy con respecto a el perdón. Y esto viene porque estoy limpiando mi corazón de situaciones que Satanás quiere anidar. Entonces, nada pasa hasta que la semilla es plantada. Tercer consejo, tener en cuenta que cada semilla da fruto según su género. Como te menciono, parecen cosas lógicas, pero vamos a analizarlo. Gálatas 6.7 va a ser en dos versiones. La reina Valera primero dice, Parece redundante, parece muy lógico, pero entonces, ¿por qué nos sorprende? Yo lo he visto un montón de veces. Entonces, papás que dicen en la adolescencia, ¡Ay, qué le pasó a mi hijo, se volvió un rebelde! No, no se volvió un rebelde, ya venía rebelde de chiquito. Algo estabas sembrando, algo estabas en esa relación, pero pues estaba chiquito y hacía berrinche y se tiraba y pataleaba. ¡Ay, mira qué simpático, pues tiene tres años! ¡Ay, que haga berrinche, verdad! Pero multiplicas eso por diez años y ya no tiene tres, ahora tiene trece. Y entonces ahora ya tiene más fuerza, ya avienta cosas, ya rompe juguetes, ya golpeó a sus amiguitos y entonces de repente ya esos trece años, ya son veintitrés y ya lo anda buscando la policía. ¡Qué le pasó a mi hijo! Estamos viendo que cada semilla da su fruto. Y entonces no fue que se volvió rebelde de la noche a la mañana. En algún momento hubo semillas que alguien sembró y nosotros como papás somos responsables cuando son pequeños de estar viendo con quienes se están juntando porque esas amistades son las que van sembrando en ellos ese género, ya sea de rebeldía, de violencia, de adicciones. Entonces se oye muy lógico, pero dice ahí Dios no puede ser burlado. Lo que le siembres a la mente, al corazón de ese niño es lo que va a dar fruto. Entonces tengo que, si en mi vida mi prioridad es la televisión o es el fútbol o es ir a ver los monster trucks, no tiene nada de malo. Pero si yo le digo a mi hijo, mira, esto es prioridad en lugar de ir a la iglesia, en lugar de leer la Biblia, no importa, tú juegas a videojuegos. Entonces, eso es lo que estoy sembrando cuando crece. Entonces no me sorprenda el hecho de empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque es lo que sembré. Dice Oseas 10.13 Y eso lo vemos en nuestra falta de oración. Estoy confiando en mis valientes, estoy confiando en mis recursos, estoy confiando en mis fuerzas, en mi sabiduría, en mi dinero. Y eso se lo transmito a mis hijos, a los que viven conmigo. Cuando nunca me ven orar, nunca me ven encomendarme a Dios, nunca me ven. Y entonces ya que se vuelven grandes y yo quiero que sean bien espirituales, ¿cuándo lo vieron en ti? ¿Cuándo vieron que tú encomendabas tu camino a Dios? Entonces, parece sencillo esto de que cada semilla da frutos según su género, pero vivimos constantemente sembrando cosas malas y queriendo recoger cosas buenas. Le damos más, ¿cuánto tiempo pasamos en la televisión? Una hora se nos va de volada. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? Ah, pero eso sí, quiero que Dios me bendiga, pero no me meto una hora en oración porque me quedo dormido. Entonces, es esa contradicción que cuando analizo mi camino digo, si es cierto, o sea, tengo la cantidad de Dios que deseo tener. No tengo ni más ni menos, tengo la cantidad de Dios que he deseado tener. Cuarto consejo, siempre cosecho en una estación diferente a la que sembré, o sea, va a tomar tiempo. Y el pueblo de Israel, por eso Dios lo vemos como los profetas le estuvieron advirtiendo. Va a venir el juicio de Dios, va a venir el juicio de Dios, arrepiéntete, checa tus prioridades, ve que estás, pones todo antes que a Dios, que al compromiso que has hecho con Dios. Y el pueblo de Israel pensaba que, ay Dios, son cosas de los antiguos, a mí no me va a pasar. Y toma tiempo, toma tiempo tanto para lo bueno como para lo malo. Toma tiempo el sembrar una semilla y semillas, y lo vemos en la naturaleza. Hay semillas, a mí me frustré porque me regalaron, mi mamá sabe que me gustan mucho los aguacates, y entonces me regaló un arbolito de aguacates, pues el arbolito jamás dio fruto y mejor me cambié de casa y se quedó el árbol ahí en la otra casa. Y nunca dio, eso sí, verde, verde con un montón de hojas, pero nunca dio aguacates. Entonces, hay género de plantas que se tardan muchísimo tiempo en dar fruto, pero hay otras que de volada, ¿no? Entonces va a haber cosas que yo hago en mi vida que me dan fruto más rápido que otras. Y casi siempre las cosas buenas se tardan más, ¿verdad? No sé si te ha pasado cuánto tiempo te tomó aprender a leer o escribir, o a nuestros hijos, ¿verdad? Que gradúen de algún grado escolar, toma años y estar ahí con ellos, haz la tarea, ya. Pero cuando gradúan, ¡ah! ¡Qué satisfacción se siente, ¿verdad? Pero para lo malo, luego, luego da fruto. Y es por eso que tantos jóvenes son atraídos por el pecado. Porque quieres ser millonario en un mes, mira, vente a vender droga. Rápido vas a sacar una paca de billetotes, ¿verdad? Pero lo que es bueno, toma tiempo. Y dice Ecclesiastes 3, del 1 al 2, hay una temporada para todo. Un tiempo para activar, para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Entonces hay tiempo para todo. Gálatas 6.9, nuevamente estábamos leyendo el 6.7, ahora 6.9, dice, Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Aquí dice que a su debido tiempo. ¿Al debido tiempo de quién? Pues en muchas ocasiones, en todas las ocasiones va a ser el debido tiempo de Dios. Entonces en mi mente yo puedo decir, es que ya debía de haber visto el fruto. Y dice Dios, ¿sabían ustedes? Yo no lo sabía hasta que lo escuché de alguien que sabe de plantas. Que hay diferentes tipos de bambú. Y hay un montón, no sé cuántos, pero hay varias especies de bambú. Pero hay uno en particular que dice que se tarda siete años o más en crecer. Y entonces plantan el bambú y le echan agüita y el sol y agua y sol. Y pasa un año y pasan dos y pasan tres y la varita de bambú ahí sigue. Enana, así como la pusieron, así se queda. Y va creciendo, bueno va pasando el tiempo y nada. Pero lo que está pasando en ese tiempo es que debajo de la tierra está echando raíces. Y está echando raíces y creciendo primero hacia abajo. Y dicen que después de que pasan siete años, de repente la vara de bambú. Dicen que literalmente en unos días llega a crecer hasta un metro. Que puedes ver cómo empieza a crecer exponencialmente. Y quienes se desesperaron, pues nunca la vieron crecer, ¿verdad? Pero lo que estaba pasando es que por debajo de la tierra estaban creciendo sus raíces. Y eso sucede en muchas cosas sobre todo con respecto a Dios. Siembras, buscas su presencia, buscas la oración y parece que nada pasa. Y que nada pasa. Y perdonas y vuelves a perdonar y buscas mejor a la relación y parece que nada. Y lo vemos en la vida de Moisés. Entonces, ¿cuántos años dice que cuando quiso ser el... Él pensó que ya era el tiempo y mata al egipcio pensando que el pueblo de Israel lo va a comprender. Y dice que tenía 40 años. Y entonces lo único que sucedió es que cuando quiso venir a poner paz en medio de sus hermanos, le dice uno de ellos, ¿y tú qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces se da cuenta que todo el mundo ya sabe el chisme, ¿verdad? Ya todo el mundo sabía menos él. Y entonces dice, wow, si ya saben entre los hebreos, pues me van a venir a arrestar a quien era hijo de Faraón, ¿verdad? Y entonces se va corriendo y se avienta otros 40 años en el desierto. Tiene 80 años cuando se le aparece Dios en la zarza, en el arbusto. 80 años tú te quedas pensando y apenas iba iniciando su ministerio a los 80 años. Tenemos esperanza de que Dios nos utilice, ¿verdad? A los 80 años. Digo, pues, ¿qué pasó que Dios no llevaba prisa o qué onda? La cuestión es que los seres humanos aprendemos muy lento, muy despacio. Y entonces Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero si eso era en la época de Moisés, que no había televisión, no había internet, no había texto, no había celular y no se distraía el amigo. Y mira, 80 años le tardó. Ahora nosotros, que con tanta distracción que hay, bueno, entonces dice que a su debido tiempo. Sin embargo, en Hebreos, capítulo 11, podemos ver con respecto a Moisés. Mira, dice, Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. ¿Te vas dando cuenta cómo Moisés sabía que el pecado produce placer? Eso es a veces algo que nos sorprende, pero está ahí en la Biblia. La Biblia admite que el pecado produce placer, pero es momentáneo y la consecuencia es dolorosa y es permanente. Y sin embargo, las cosas buenas de Dios es al revés. Producen dolor al principio porque, pues, dice, conocerás la verdad, pero de aquí a que la pones por obra, qué difícil es. Entonces, conocerás la verdad y serás libre, pero en el momento que tu carne no quiere soltar el pecado, dicen, no, ese pecado me produce placer, pues, este, hay dolor en la vida de uno. Es por eso que hay gente que nunca deja el pecado porque dice, no, 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 el placer que me produce el pecado lo prefiero. Sin embargo, cuando dejas el pecado, a largo tiempo la bendición de Dios es permanente. Va a tomar tiempo, pero vas a ver el fruto y va a ser permanente. De la misma manera el pecado tiene placer, pero es momentáneo y después las consecuencias son permanentes. Entonces, que no nos sorprenda, si el pecado no produjera placer, nadie lo haría. Es por eso que debemos de cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestra pareja, con quien vivamos. Tenemos que protegerlos porque el pecado produce placer y nos engaña. Y entonces, en una relación, sobre todo de esposos, debemos de cuidarnos espalda con espalda. Y entonces, yo al principio pensaba que confesarle mis tentaciones a mi esposa era nada más que me armara un panchote, ¿verdad? Pero después, cuando Dios nos hizo, cuando vas aprendiendo más de la Biblia, dices, bueno, y entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar? Si ella no me platica cómo el diablo la está tentando y cómo me tienta a mí y no nos decimos. Pues el que va a ganar es Satanás. Entonces, también ella me ha comentado, ¿sabes qué? Esto y esto pasó en el trabajo y como que así. Y entonces, allí fue donde yo empecé a poner atención cuando me platica algo. Porque antes que me platicaba algo, luego yo lo que quería era arreglarle. Arreglarle la vida, arreglarle la situación. Entonces, venía y me decía, ay, fíjate que tengo esta situación con una compañera de trabajo. Y ya se me hacía tarde para decirle, ya, mira, tú lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Y tienes que hablar así y ve con tu jefa y hazle así. Hasta una vez que me dijo, lo único que quiero es que me escuches. No me digas qué haces, nada más escúchame. Y entonces dije, ok. Pero me cayó al mente cuando alguien dijo, si tú no la escuchas, alguien más la va a escuchar. Y entonces dije, ay, no, ahí ya no me gustó. Ahí ya no me gustó, ¿verdad? Pero si yo no escucho a mi esposa, alguien más la va a escuchar. Y ahí es donde empieza la tentación. Al menos con respecto a las mujeres, ¿verdad? Ay, mira, él sí me ve bonito. Ay, él sí me escucha, él sí me pone atención. Dije, ay, no, yo no, 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 no. Y entonces ahora cuando me vienen a contar así una telenovela, digo, ok. ¿A quién más se la va a contar sino a mí? Ya estoy poniendo atención y haciendo preguntas para que se dé cuenta que sí estoy poniendo atención en la novela, ¿verdad? No le vayan a decir, pero a lo que voy es que de la misma manera el hombre. El hombre cuando le llegue a decir a su esposa, sabes qué, mi hija, fulanita, o me saluda así, o me está viendo así, menganita, o demás. En lugar de hacer un panchote, es decir, ok, entonces vamos a evitar convivir, o si es en el trabajo, donde sea, vamos. Este, pues voy a estar al pendiente tuyo, platícame si algo más está pasando. Igual con nuestros jóvenes. Cuando viene un joven y te dice, sabes qué, este, papá, mamá, este, pues, este, en la escuela vi una revista pornográfica y, pues, este, ¿Cómo que la ves? ¿Sabes cuándo te va a volver a decir algo malo que hizo? Jamás, dice, no, si le dije que me la habían ofrecido, ¿verdad? ¿Qué si le digo que yo la compré? Pues menos, ¿verdad? Entonces, este, tenemos que darnos cuenta que la tentación la vencemos cuando la confesamos, pero cuando es todavía tentación, entonces tengo que darme cuenta que el pecado produce placer, entonces es ser sabio y darme cuenta, ¿verdad? Que siempre va a tomar tiempo, el que cuando hay pecado, toma tiempo en dar a luz la muerte. Entonces, este, pedirle a Dios, ¿verdad? Estar orando siempre por nuestra familia, siempre el, 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 protege a mi esposo, a mi esposa, los que son cónyuges, oren antes de dormir como matrimonio. Hay veces que hace falta confesar por fe, Señor, gracias porque lo has hecho bien paciente, gracias porque lo haces bien trabajador, aunque no sea paciente o trabajador, tú confiesa por fe, esposa, y gracias, y también de la otra manera, ¿verdad? Y Señor, confieso que mi esposa es bien paciente, y bien perdonadora, y todo, ¿verdad? Y entonces, y también tú dices, bueno, pero pues es que no tengo esposo o esposa, bueno, pero qué tal hijos, qué tal, qué tal, este, a papás, ¿verdad? Orar, aunque no sea físicamente con ellos, pero interceder. De esa manera el Espíritu Santo, créeme, hay veces que te revela, háblale por teléfono, o, 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 ve y revisa en su computadora, y entonces vas y te das cuenta que estás siendo tentado por Satanás. Último consejo, siempre cosecharé más de lo que siembro. Y aquí es donde da miedo cuando pensamos en lo malo, ¿verdad? Cuando pensamos en lo bueno, qué motivante es. ¡Wow! Voy a cosechar más de lo que sembré. Mira, lo dice Marcos 4.8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, y germinaron, y crecieron, y produjeron una cosecha que fue 30, 60, y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces, pues cuando hablamos de lo bueno, ¡Ah, qué suave, 60, y hasta 100 veces más lo que sembré me va a dar! Y lo ves en la naturaleza, cuando plantas una semilla de maíz, sobre todo, pues, ¡Uy! En una sola mazorca, ¿cuántos granos de maíz vienen, no? Este, ahora, pues, ¿cuántas mazorcas, y durante cuánto tiempo que esté dando fruto esa planta? Pero para lo malo también. Y ahí es donde, por eso te menciono, tenemos que cuidarnos, interceder, que no nos pase lo que pasó en el tiempo de Miqueas. Lo que cosecharon fue muchas veces peor de lo que había sembrado el pueblo de Israel durante tantas décadas, cientos de años, que pensaron que se estaban burlando de Dios. Sin embargo, vino el juicio, se los llevaron 70 años cautivos a los asirios y luego los babilonios. Y se perdieron, se perdieron 10 tribus. Es por eso que a la fecha, pues, nada más están los judíos, porque fue la única tribu que sobrevivió, la de Judá. Pero es siempre algo, cuando lo ves por el lado negativo, es algo que da miedo. Mira, 2 Corintios 9, este lo ocupamos mucho para los diezmos y las ofrendas, pero cuando se trata de pecado también se cumple. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Pero, ¿qué pasa cuando siembro? Pero lo que estoy sembrando son cosas malas. También va a dar fruto y va a dar fruto en abundancia. Entonces, estamos viviendo en tiempos que... Se los he comentado anteriormente que ahora que he estado más en contacto con la Alianza de Pastores de San Diego, pues me entero de situaciones que pasan entre pastores en San Diego. Y hay cosas que tú dices, ¿cómo puede ser posible que se esté dando esto? Si se supone que es pastor, si se supone que enseña la palabra, se supone que debe de ser el que va dirigiendo a la iglesia. A todos nos puede pasar, dice la palabra, que aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. Entonces, lo que yo les enseño, ustedes corrobórenlo con la Biblia, vean mi manera de vivir y si ven algo chueco, díganme, todos estamos expuestos. Y obviamente yo hago mi responsabilidad de limpiar mi mente, mi corazón, pero cada uno, cada uno de nosotros tenemos que hacerlo en nuestra vida, el viendo que no seamos engañados, porque el diablo siembra una semilla de engaño y al rato, cuando reaccionamos, se vuelve todo un árbol de situaciones torcidas doctrinalmente hablando, cuando pastores teniendo hijos fuera del matrimonio y queriendo seguir siendo pastores, pues es que ya me perdonó mi esposa. Pues sí, pero el chamaco ahí está, qué onda. A ese grado tú dices, ¿qué nos está pasando? Es porque si yo no estoy en contacto con la Biblia, si no estoy leyendo la Biblia directamente todos los días y estoy esperando nada más de domingo en domingo, de jueves en jueves, el diablo me engaña, haciéndome ver lo malo como que no es tan malo, pues ¿qué tiene? Hay denominaciones donde ya se supone que hay pastores gays, y tú dices, ¿qué es eso? O sea, porque nos vamos acostumbrando a que, pues, es que ya es la moda, ya me lo ponen en todos lados, en la televisión, en las series, y pues, es como el racismo, no los puedo juzgar. No, 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 no te está hablando Dios de juzgar a la gente, te está hablando de juzgar el fruto, y la Biblia dice que eso está mal. Entonces, tengo que no condenar a la gente, pero no empezar a hacer lo que ellos hacen. Entonces, se los comento con temor, con temblor, que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel en la época de Miqueas, que se fueron acostumbrando a sembrar cosas malas, y cuando dio fruto, fue tremenda su consecuencia. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Ya, ya terminé. Mi deseo no es espantarte, es el darnos cuenta de una realidad. Es por eso que estos temas los trato en jueves, porque, pues, estamos hablando de situaciones doctrinales, donde tenemos que cuidar lo que entre en nuestro corazón. Estoy leyendo un libro que va hablando acerca de cuán importante es tener una misión como iglesia, cómo debes de tener una misión para saber hacia dónde vamos. En la Biblia, la gran comisión, la gran comisión es ir a ser discípulos, bautizándolos, ¿verdad? En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús les deja eso como lo último que les habla, porque si no la iglesia no tendría una dirección fija hacia dónde va, hablando iglesia como cuerpo de Cristo. Pero entonces ese libro te lo lleva más allá y dice, tú como persona debes de tener una visión por la cual vives, porque si no tienes una idea clara de para qué naciste, entonces tu vida va a tener muchas vueltas. Y entonces, meditando en mi visión, una de las cosas que más conforme voy entendiendo más del Evangelio es mantener mi corazón limpio, porque de él mana la vida. Dice que del corazón limpio, de allí partes para todo. Pero si tu corazón se contamina, caen semillas de otras prioridades, otras cosas, otras situaciones, entonces poco a poquito te empiezas a desviar. Y entonces es, mantén tu corazón limpio para poder bendecir a tu familia y a la congregación. Pero tu corazón, de allí parte todo, el no dejar que caigan semillas que no provienen de Dios. Medita en la Biblia y pídele a Dios, Señor, dame una visión. ¿Para qué nací? ¿Cuál es tu visión? Y entonces, empezaremos a vivir de una manera más, porque todo lo que llegan invitaciones, situaciones, promociones en el trabajo, oportunidades que vemos, cuando tú tienes una visión, dices, no, esta no es una oportunidad, esto es una distracción, porque no entra en la visión que Dios me dio. Pero ahí es donde te das cuenta que una de tus prioridades debe de ser tener un corazón limpio. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Señor, te doy muchas gracias, porque no son temas fáciles el hablar acerca de la santidad, de la integridad, de la pureza, Señor, de cómo debemos de buscarte, pero son temas que, aunque no están de moda, no nos agradan, tenemos que siempre estar meditando en ellos, como constantemente debemos de estar checando qué tipo de semillas hay en nuestro corazón, que no haya engaño, que no haya semilla que provenga de Satanás, que no se engendre en nosotros pecado que el día de mañana va a dar a luz la muerte. Padre, que tu Espíritu Santo nos revele si hay cosas en nuestra vida, hábitos, costumbres que tenemos, maneras de pensar que nos están haciendo que engendremos pecado. Revelanos, Señor, queremos hacer a un lado todo aquello. Queremos aprender del ejemplo del pueblo de Israel, cómo se distrajo. Nosotros queremos hacer lo contrario, Señor. Estar siempre en comunión contigo, siempre buscándote consagrados a tu servicio, Señor. Ayúdanos a quitar toda forma de pensar que nos distraiga. Ayúdanos a hacer a un lado todo pecado sin importar el placer que nos produzca. Ayúdanos, Señor, a como familia interceder los unos por los otros, con los miembros de nuestra familia, Señor, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestros padres, Señor, por nuestros puñados, por nuestros suegros, por toda la familia que tú nos has confiado. Ayúdanos a interceder de tal manera que tu Espíritu Santo nos revele cuando alguien esté siendo tentado por el diablo para detenerlo a tiempo y que no vaya a ser juzgado, Señor, porque tú dices que de ti nadie se burla, Señor, que tú vas a juzgar, Señor, a pesar de que eres un Dios de amor, también eres un Dios que en su tiempo juzgará. Ayúdanos, Padre, a mantenernos caminando en tu palabra, Señor, y recibiendo las bendiciones para poderlas compartir con aquellos que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, papá. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Y, este, pues no se olviden de despedirse los unos de los otros.